Parabababa... 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 Parababa... Carmen querido, tierra de amor, hay luz y el sueño bajo tu cielo. Carmen querido, tierra de sueño, tierra de amor, hay luz bajo tu cielo. Brumavela, siempre en tu suelo, Bajo tus soles llenos de ardores La primavera siempre en tu suelo Bajo tus soles llenos de ardores Con las pieles que dan tus cañas Tienen sus cerebras los labios rojos Y así en todo lo dulce que son tus cañas Cada mujer lleva los labios rojos La fiebre de tus montañas La llevan ella dentro de los ojos La tierra de la sed La fe, la 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 Panam-pan-pan-pan, panam-pan-pan, panam-pan-pan. Llega la fiesta de la patrona, ha ido a la chica guapa y morena. Ha llegado la fiesta de la patrona, pobre aquí va la más guapa y morena. En tu rollo salta la arena y el más cobarde se pudo a penona. De tu rojo no salta la arena, oye más cobardes en tu apetón. De la agetería manantiales, cubriendo presos y los rumores. Se hace más de todos esos y amores, oye mujer, que corren los rumores. Los ojos son ensoñadores, nos asesinan como puñales. Tierra de placer, es una alegría, es una mujer, que corren los rumores. Tierra de placer, es una alegría, es una mujer, que corren los rumores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!